El Estado de Puebla, aquí están los hermanos Bienvenidos muchachos, bienvenidos, bienvenidos, que todo salga bien, que sean todos un ¡Como se aplaude mi gente! ¡Como se aplaude San Marcos de Garzón! ¡Como se aplaude! ¡Fuera campas, fiera gente! ¡Vengan los cabezales mis valientes! ¡Que tu monta ya la he dado por buena! ¡Joder! ¡Venga un aplauso, venga un aplauso fuerte! ¡Son Marcos de Garzón y la Diana! ¡En nombre sea de Dios! ¡Gracias amigos gente musical! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡ Moscú de las Flores! ¡Y este es todo llamado! ¡Mazastre, Espequeza, Terrancho, Santa Josepina! ¡Aprovechalo mi gente! ¡Aprovechalo mi hijo! ¡Vaya aprovechando muchacho, vaya aprovechándolo muchacho! ¡Y nadie se mueve se lo ve como es! ¡Ya lo viste como es! ¡Solo aprovechalo! ¡Solo aprovechalo por comer al hijo! ¡Solo aprovechalo por comer a Dios! ¡Fuerda señores! ¡Fuerda! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ochenta y subdomil! ¡Se altaran en juego! Al ratito le leemos cuál es la cartelera oficial. ¡Ay, viene ya! ¡Ay, viene ya! ¡Ay, viene ya! ¡Señor familia Ortigosa! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor terrorista! ¡Así salió el terrorista! ¡Rexa! ¡Rispa del impresionante! ¡La juzgada extraordinaria! ¡Ya coloco esto! ¡Está limpio! ¡Está limpia la juzgada! ¡Pues Torciana arriba! ¡Bueno! ¡Ahí se bajó Torciana! ¡Ahí seguido! ¡Y este es el rayito de San Miguel! ¡Rallito de San Miguel! ¡San Miguel Ascata! ¡Y a todos los que se vieron! ¡Cien dólares! ¡El mejor jinete! ¡Cien dólares! ¡Ven y me ha hecho el malo! ¡Amigo, ven y hay que sacar casa! ¡Aquí está en la punta! ¡Está en la jugada! ¡Señoras y señores! ¡Raldito de San Miguel! ¡Muchas señores! ¡Ven y hay que sacar! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Míralos como levanta! 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 ¡Gracias! ¡Aquí viene Junior! ¡Aquí viene Junior! ¡Aquí está, se acomoda! ¡Puebre Padre Natal! ¡Está incómodo de tres siglos! ¡Está volviendo! ¡Y son... ¡Inparada! ¡En San Marcos de Gasón! ¡Nuestra patrona la Virgen de la Prandelaria! ¡C extendido a todas las madres de PabloV birds! ¡Nuestra auto-sun», ¡inoöl! ¡¿Segue-zanos leer OH, Kendal? ¡Ya lo goleee, ya lo goleee! ¡Inche de mano payaso! ¡Inche de del ontoo! ¡Inche de de delento, payaso! ¡Vencan en alcoo opayaso! ¡innitos! ¡Aquí está, se deny! ¡Venga un aplauso a Jinerte, venga un aplauso a Jinerte! ¡ residual! ¡Segue-cen overdose! este actor que va a descontrol, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, eche de mano payaso, eche de jale del dedo, eso es payaso, vente el rato payaso. Y ahora sí, señor, con la rueda, se va a venir la monta, se va a venir la jugada. Y ahora, fujeros, ahí tenemos el machacho, en la parte más alta, en la recta, en el acero. El hombre que viene dispuesto a todo, el hombre que está preparado, el padre, al sector Gabriel Sánchez. El copa bandolero, quiere asegurar al muchacho, ahí está vinido, ahí está vinido, ahí está vinido. Tenecibe, vuelta señores, vuelta, vuelta, vaya, vaya la vuelta, impresionante, va la vuelta y vuelta, la vuelta y vuelta, y ese es el gol. Y su pala bandolero, se está dando bandolero. Y al fuerte arriba, el fuerte niño, el rico, a los lados, lo viene David, entonces, pues se ha rotulado, va hacia el otro lado, va el ganador, va hacia el otro lado, se pega y se pega. Y se lo dejó. Ay, se bajó el niño, y se aplaude. Y el límite de las canciones es el siguiente Y el límite de las canciones es el siguiente Santa Juanita Santa Josefina Y el límite de las canciones es el siguiente Y el límite de las canciones es el siguiente Y el límite de las canciones es el siguiente Y el límite de las canciones es el siguiente Ya lo traen a la mira al muchacho, ya lo traen a la mira al muchacho, se oye la puerta, se va a venir a puerta, puerta señores, puerta señores, sientes el camarillo, el camarillo siente por nuevo, está regrechando de una manera bastante fuerte, ¡hazte lo grito! Gracias por ver el video.